A sus bondades de amistad, él fue calificado por el pueblo no como Juan Alarcón Hernández, sino con el mote de Juan Pueblo, que se le ganó a pulso y con mucho cariño. Gracias licenciado por su participación esta mañana. Se encuentran entre nosotros exsecretarios generales de la Delegación 17 del Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, entre ellos don Alfredo Ramírez García. Está también Cuauhtémoc Zabelda Méndez. Está Marcelo Villanueva Luna y Juan Cervantes Gómez. No sé si hace falta algún otro exsecretario. ¿Quién? Bueno. Se encuentra con nosotros y mucho agradecemos su valiosa presencia, su destacada presencia, porque pues él es un ejemplo de periodismo, el guerrero, el gran Nikita, a quien agradecemos mucho que esté esta mañana con nosotros. También pues queremos agradecer mucho la asistencia, la compañía grata, de muy valiosos compañeros editores, que me sería un poquito largo editar sus nombres, pero todos los conocemos y están aquí presentes. Bienvenidos a los compañeros editores de periódicos, a los directores de periódicos, redactores, fotógrafos, caricaturistas, y también a todos los compañeros que hacen radio y que hacen televisión y que hacen uso de la libertad de expresión aquí en Guerrero. Muchas gracias a todos, a los compañeros que vienen del Estado de México y de Puebla y del Comité Nacional, bienvenidos a este evento. Espero que disfruten mucho la hospitalidad, el cariño y el calor de los chupancengueños. Bien, vamos a invitarme de una manera también reiterada en el afecto a nuestro compañero Salomón Cruz Gallardo para que nos haga un poco de historia sobre el sindicato de los directores de la prensa. Gracias a ti, eres tan amable Salomón. Gracias a ti. Segunda parte. Muy bien, nuevamente, buenos días a todos ustedes. Agradezco su presencia y sin más preámbulo, pues iniciamos porque ya les di la desvenida. Hoy, 4 de enero de 2013, nos concentramos, o nos encontramos reunidos precisamente para conmemorar los 90 años de la fundación de nuestro sindicato nacional de directores de la prensa, a nivel nacional. Y que a partir de esa fecha, se desprende lo que hasta hoy conocemos como el Día del Televista. Se escucha fácil decir 90 años de la fundación de nuestro sindicato nacional de directores de la prensa, pero la entidad sindical tiene una larga historia y presencia en el país. Fue fundado en el Distrito Federal en 1923, aunque sus antecedentes se sitúan en los últimos años del siglo XIX. El SNRP es el sindicato de periodistas más antiguo de México. Es una organización de resistencia que tiene como propósito fundamental el estudio, mejoramiento y defensa de los derechos laborales, sociales y la defensa del interés profesional de los trabajadores del periodismo. La misión y visión es la defensa de los derechos y las conquistas laborales de los periodistas y de los trabajadores de los medios de comunicación. El cumplimiento de la garantía constitucional de la libre expresión y el derecho a la información, así como la unidad y la capacitación de sus agremiados que la constituyen en la esencia del SNRP. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa es miembro fundador de la Federación Latinoamericana de Periodistas, integrante de la Federación Internacional de Periodistas, miembro de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, así como cofundador de la Red de Protección a Periodistas y Medios de Comunicación. A 90 años de la fundación del SNRP, la labor del periodista nunca ha sido ni será fácil. Los que ejercemos el periodismo luchamos a diario contra las adversidades, lo que convierte el ejercicio de la pluma en una de las profesiones más peligrosas. Por ello, es que la Relatoría Especial de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la de la Organización de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión han declarado una alerta porque la violencia contra periodistas en México es alarmante, pero además advirtieron que tienden a intensificarse. Situación que estamos viviendo en carne propia porque hemos sido testigos de un sinnúmero de asesinatos de colegas periodistas, lo que ha convertido una mancha de sangre en nuestro noble y ahora vulnerable sector. En una democracia en proceso de consolidación como la nuestra, es inadmisible que el gremio periodístico siga vistiendo de luto y resulta inconcebible que la cifra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Organización de Reporteros Sin Fronteras establezcan que tan solo en México al menos 88 periodistas han sido asesinados de 2000 a 2013, además de que existen decenas de casos documentados y reportados de hostigamientos, amenazas, agresiones, desapariciones de lo que en Guerrero no estamos exentos. En este contexto, como ayer, hoy y siempre, manifestámonos a más enérgica protesta, pero además demandamos al gobernador del Estado, Ángel Eladio Aguirre Rivero, instruya a Marta Elba Garzón Renal, titular de la Procuraduría General de Justicia, el inmediato esclarecimiento de los 13 arteros y cobardes asesinatos de nuestros compañeros que se registraron en anteriores administraciones gubernamentales. Ya no queremos más simulaciones. Los más recientes son la desaparición forzada de los compañeros Marco Antonio López Ortiz, jefe de redacción del periódico Novedades Acapulco, ocurrida el pasado 7 de junio de 2010, fecha en que conmemoramos el Día de la Libertad de Expresión, Juan Francisco Rodríguez Ríos, corresponsal del Sol de Acapulco, y su esposa María Elvira Hernández Galeana, directora del Semanario Nueva Línea. También los de Baristo Pacheco Solís, del Semanario Visión Informativa, Jorge Alberto Ochoa Martínez, director de los Semanarios Oportuno y el Sol de la Costa, Juan Daniel Martínez Gil, del Grupo Radiorama Acapulco, Juan Carlos Hernández Villanes, editor del Semanario El Quijote, de Taxco, Jean Paul Ibarra Ramírez, del Correo de Iguala, Amado Ramírez Villanes, corresponsal de Televisa Acapulco, y Misael Tamaño Hernández, director de La Libertad de la Costa. Además, los casos de Leorgario Aguilera Ducas, director de la revista Mundo Político, Rafael Villafuerte, director del periódico La Razón, y Jesús Abel Buenovión, director del Semanario Siete Días. Desde esta tribuna, les decimos a los compañeros periodistas, a las autoridades y al público en general, que nos honran con su presencia, que no claudicaremos en nuestra lucha en defensa del gremio periodístico y de la libertad de expresión. Por ello, aprovecho el momento para demandar a las autoridades estatales, municipales y federales, que garanticen el libre ejercicio de nuestra actividad periodística, seguridad para cada uno de los trabajadores de los medios de comunicación, y no se sigan vulnerando nuestros derechos solo por hacer una crítica a los funcionarios en el desempeño de sus funciones de las diversas instituciones públicas. Ante ello, también demandamos a Guirre Rivero que en esta administración gubernamental garantice las condiciones para que desarrollemos nuestro trabajo con libertad y sobre todo, con la seguridad de que no vamos a ser víctimas de hostigamiento ni agresiones físicas por el cumplimiento de nuestro saber, nuestro deber de informar de manera veraz, oportuna, a la opinión pública. Asimismo, les decimos que seguiremos manteniendo una relación de respeto y armonía con las demás organizaciones gremiales a quienes exhortamos a mantenernos unidos para hacer frente a cualquier acto de intimidación en los que regularmente nos vemos envueltos los comunicadores sociales. El Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, como ha quedado o demostrado, en el Estado de Guerrero tiene un solo objetivo, servir con lealtad a la comunidad gredense. Ello se ha logrado a plenitud y habrá de seguirse aquilatando mediante la comunidad y la unión de sus agremiados, la constante superación profesional a la que se somete cada periodista, miembro de nuestro sindicato y que más que nada a luchar sin titubeo porque la libertad de expresión sigue siendo la premisa de nuestro sindicato. Porque nos merecemos un país, un Estado, un municipio donde se puede ejercer libremente nuestra profesión y porque la sociedad tiene derecho a estar informada ni un paso atrás, no más agresiones ni periodistas muertos en Guerrero ni en México. Muy buenos días y gracias por su atención. Gracias. Gracias.